Bueno y ahora les contamos que por primera vez una mujer asumió un cargo directivo en el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Es una médico anestesióloga que desde esta semana se convirtió en una de sus flamantes directoras. Entre aplausos y anécdotas bomberiles, más de 35 hombres que integran el directorio recibieron a Marcela Álvarez como la primera directora de la Asamblea del Cuerpo de Bomberos de Santiago, logro que consiguió tras 15 años como voluntaria. Me siento portadora de una señal súper grande de que si yo puedo, ¿por qué otras bomberas no pueden? En el fondo, ¿por qué otras mujeres no van a poder? Y eso abre puertas. Esta médico anestesista mezcla su trabajo con su gran pasión que es ayudar a la institución de bomberos. Hace años atrás cuando ella era el bombero de ir a apagar el fuego, sin duda requirió muchas veces que se fuera tempranamente. Pero hoy en día ella está dedicada a un trabajo más de coordinación, más administrativo. Así como Marcela, son varias las mujeres que se han ido incorporando a bomberos como voluntarias. Recién hace 47 años las mujeres empezaron a entrar más o menos esporádicamente a las instituciones bomberiles y a partir de las últimas dos o tres décadas ya ha sido un poco más acelerado. Hay otras compañías donde recién están recibiendo mujeres porque nadie pensó de ir a golpearles la puerta. Se estima que actualmente son cerca de 5.000 las voluntarias que participan en la institución. Hola, mi nombre es Sofía Fierro. Mi nombre es Catalina López. Hola, soy Florencia. Llevo seis meses en la compañía. Estas mujeres de la 19ª Compañía de Lobarnechea cuentan que sus experiencias han sido atender cualquier emergencia al igual que lo hacen los otros funcionarios. Esto partió siendo un mundo de hombres, entonces en un momento te tienen los ojos en ti, pero se puede y al final somos todos iguales. Una institución que se ha ido transformando con el tiempo y que hoy tiene dentro de su salón de honor a la primera mujer en formar parte del directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago.